Así es la vida, así soy yo Así es mi barrio, donde quiera que yo voy Yo me acostumbro, me comiendo bien a Dios Aquí voy en la pista y pendiente con el club Así es mi barrio, así soy yo Así es mi vida, donde quiera que voy Y todo el mundo mira... Oye, ¿y qué todo bien, hermano? Mira que hay parte de la plaza en el barro Oye, ya, me guardé chiquito Y con que yo ya de maosego, mamá Conmigo y me parece mentira que pa' siempre se haya ido Por de malandreo vivo, por de malandreo escribo Y por ese malandreo mis panas ya no están vivos Madres y familiares con corazones partidos Remando en sus lágrimas, pero eso no devuelve al que se ha ido Hijo, en el barrio hay muchos acertijos Un nueve peine y pa' afuera será la respuesta con la que me cobijo Pero con una lírica toda fe ahí Hablándome feo, ¿qué tal? No, 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 papi, yo te voy a hablar claro Primero es desnace, ahora es chiquito Hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me mete mano dura, hermano, si te estoy pagando pa' esto Yo estoy claro, yo estoy claro Yo le dije que hice lo cante, pero... Pero eso me rebotó A ver si el sabe no puedo ir a papel a las seis y media No puedo esperar, pero no voy a reaccionar Pero va a ser un rápido más amor Y porque ver eso va a contar con todo el mundo No hay ni como maratún, gatillero Todo el mundo sabe a lo que me refiero Hierro, hierro Audo y cierro Becerro Porque quieres que se meta con guerrilla Me culebro Colombia, soy convertido en pibu Pero llame aquí un poco lo siguiente La gente está hablando por teléfono La gente está hablando por teléfono La gente está hablando de guía Hay que buscar plata para la familia Para los hijos, la verga Pero... Hay que buscarlo de otras maneras Bueno, que lo que es, convive Aquí están todas las maquinitas Para que ustedes sepan Para los planificados de hoy Primo Te estoy esperando Eso Aquí en la casa Te estoy esperando Dale, si va Te estoy aquí Cinco minutos Dale, si va Tengo la bomba armada Dale, güey Allá va Vamos a ir con quien anda ahí, güey Vamos a ir con quien anda ahí, güey ¿Dónde hay quien? Dale, fuego Dale, voy a abrir Ya le voy a abrir Fuego, ya le abre Fuego, ya le abre Tengo una maca Observando una palmera Vista afuera Mientras pega el calor bandera Vaya por la sombridad Y camine por la acera Bien relajado en una sombra La maldad que ni se nombre El horizonte es mi alfombra Voladora que me informa De la forma que se vive Va a poder llegar Mientras más me concentro Yo la traigo No puedo llegar Si yo te pone brincar Somos el Team Drap Superstar Una conformación Si quiere nadie parar No te salgo 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 Papá esa Papá esa Vamos a celebrar pues eso Si Pues puta Bien Bien No weón Este mamá hueón Como se nos atravesó ya todo lento Rico loco weón No bro Sé que ahí me contaron Pasa la reunión Que ustedes me hablen claro Como es la movida Lo que no quiero es que los juegan en la calle Me dicen muchos panos Muchos conviven en la calle No se meten Otros en la cápsula Al final no quiero lo que es ahí Yo también mamá hueón Con todos Yo también estoy rotando por ahí Echando tiros ¿Qué pasó? Si ya que no hay peón sordo Que es que No quiero ir No pierdas el tiempo más En fijarte en mí Aprovecha el tiempo Y preocúpate por ti No vale la pena que Me mires así Porque así te caes mal Papá Chupino chileno Una edición especial para ustedes Coño bien 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 Porque ahora Ahora consigo el personal grosero Bueno listo Vamos pa' esa Estimo ahí cheito Que nos vamos Péteme la moto ahí Vamos limpio Lo que quiere decir Que nos vamos a lo que quiera No hay un alba Si es que se quiera No hay un alba ¿No quieres ir a uno o no? Yo te lo digo por los mercados de pasar, marito. Claro, todo lo que quiere es ir a uno para uno, pero las armas no se lo saben inventar la plata. Y te hablo claro, papi, que yo estuve en consejo, pero la plata está aquí. Nosotros no estamos en verga mala, papi. No me decís si va a ser lleno mío, si te va a agarrar para aquel lado. Yo no hablo de nada malo, papi. Usted cobró la plata de los pagaderos, estamos listos. Claro, papi. Yo le pido adiós, papi. Yo le pido a mi familia y a mi hija. Yo les olvido en mi casa, papi. Yo ando con los papis, los que están conmigo, mis manos que son de abajo para arriba, papi. Lo he hecho. ¿No podemos tener una cifra cuando se pueden matar a todos los pagaderos? No. Sí, lo hago. Lo lanzamos un día, todo bien, dos segundos, claro. Pero sí. Lo llamo, lo llamo, todo bien, dos segundos, claro. Cabeza de cosas como... ¡Ay, pa' ahí! ¡Vamos, vamos! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina